Roxana Ríos nos pregunta, tengo 23 años, no tengo mucha idea de la inversión ni de ahorrar. ¿Por dónde recomiendas iniciar? Mira, esto es demasiado importante. Roxana, qué rico que estés aquí. Qué rico que personas de 23 años se estén integrando a nuestra comunidad. Hemos tenido algunas clases, alguien me escribió la otra vez y dijo, tengo 15 años. ¡Wow! Que a uno sorprendido. Ojalá más gente de 15 años se interesara por estos temas de la inversión y de la inversión inmobiliaria. Te digo una cosa que es muy importante, no solo para ti, sino para todas las personas que puedan pensar que están en tu situación. Ojo, antes de invertir nuestro dinero, antes de cualquier cosa, lo más importante es que invirtamos en nuestra mente. Esa es la primera acción que tienes que hacer. Invertir en tu mente. A mí me gusta como lo dice Kiyosaki. Invierte en tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Aún no tienes el dinero, no importa. Haz todo el ejercicio. Participa de nuestros workshop. Juega mentalmente a cómo tomarías las decisiones si tuvieras ya el dinero. Participa de todo el proceso. Llega hasta el lanzamiento. Aprende a analizarlo. Recoge todas esas variables. Participa en varios lanzamientos y vas a ir desarrollando esas habilidades que necesitas. Opa, me cayó mi micrófono, aquí mi audífono. Y vas a ir desarrollando esas habilidades que se necesitan para conseguir los resultados que quieres. Ya lo decidiste mentalmente, que es lo más importante. Luego simplemente te vas a dar cuenta, va a llegar tu momento y vas a tener la capacidad de tomar esas decisiones. Qué rico ver la gente joven aquí, Ignacio. Así es. Y la invitación entonces, como te decía Juan Carlos, es a que te inscribas en el workshop. Lo acabo de compartir nuevamente en el chat. El workshop son tres clases. Vive el proceso completo. Métete a los grupos de WhatsApp. Es ahí donde compartimos las invitaciones a las clases de la noche y los live de la mañana. Mandamos audios complementarios. Básicamente, te aseguras de tener acceso a toda la información. ¿Vale? ¡Gracias!